Hola, buen día, ¿cómo les va? Arrancamos este segundo video con la clase número 2, en donde habíamos empezado a estudiar la geometría Euclidia desde el punto de vista axiomático con el objetivo de hacer las demostraciones de todos los resultados y eso requiere que empecemos estudiando las cosas desde el principio y llegar a los fundamentos, llegar a los cimientos del edificio de la geometría es llegar a los axiomas y habíamos dejado en el video anterior enunciado los axiomas de incidencia bajo el título axiomas de incidencia y orden y bueno, acá están los de orden que no habían aparecido en el video anterior que, bueno, entonces hago un rápido repaso de lo que eran los axiomas de incidencia y vamos a estudiar hoy también los axiomas de orden que los he puesto acá, si bien no corresponden justo en las páginas porque, bueno, vamos a seguir, pero quiero adelantarles que un plano geométrico, como habíamos dicho en el video anterior va a ser un conjunto pi, cuyos elementos se van a llamar los puntos y hay que tener una familia de subconjuntos de pi que vamos a denotar con R y se van a llamar las rectas entonces, para tener un plano geométrico uno tiene que elegir un conjunto y elegir una familia de subconjuntos a las que se le va a llamar rectas y este conjunto junto con esta familia tiene que cumplir una lista de axiomas que los principales son los axiomas de incidencia, de orden y luego vienen los de congruencia que no están acá porque estamos empezando el curso así que vamos a arrancar con los de incidencia y orden y vamos a ver todas las cosas que podemos deducir y como les decía en el video anterior habíamos enunciado los de incidencia que son estos tres, que los repasemos entonces, para el que tener un plano geométrico pi, el conjunto que vos tenés tiene que ser un conjunto infinito y no estar, no ser considerado recta entonces, entre los subconjuntos que vos vas a declarar que son rectas no puede estar el conjunto total pi luego, específicamente sobre sobre los subconjuntos que vas a llamar rectas tienen que cumplir estas otras dos propiedades que son el axioma de incidencia 2 y el 3 toda recta tiene que tener por lo menos dos puntos ese es el axioma número 2 y el axioma número 3 es medio como al revés que dado dos puntos P y Q diferentes en pi, tiene que existir una única recta A que los contenga a esta única recta de R, ¿no es cierto? que es la familia de conjuntos que hemos elegido este único elemento que contiene a P y Q lo vamos a denotar así P y Q con la rayita de recta flechita arriba la clase pasada es como que acá arranca la definición de qué es un plano geométrico decimos que tenemos un plano geométrico cuando tenemos un conjunto pi y una familia de subconjuntos R que cumple todos los siguientes axiomas había dejado en línea de puntos acá porque además de cumplir y 1 y 2 y 3 tiene que cumplir o 1 o 2 y o 3 que ya los enuncio en un ratito en realidad van a estar enunciados en el próximo video pero quería dejarlos ya acá los vamos a discutir en el próximo video pero quería que los vieran entonces como que esta línea de puntos acá continúa aquí y acá la dejo sin cerrar debido a que todavía faltan los axiomas de congruencia que van a venir un poquito más adelante entonces vamos a seguir con lo que habíamos visto en el video anterior de qué ejemplos de conjuntos pi y R satisfacen estos tres axiomas para luego incorporar estos otros tres axiomas de orden bueno, el ejemplo paradigmático habíamos dicho el prototipo de ejemplo y básicamente en donde está inspirado esta lista de axiomas es la vida cotidiana que la vida cotidiana se modeliza con el conjunto con el plano cartesiano R2 y donde las rectas son las líneas que usualmente conocemos en el plano que son como rectas que son los conjuntos estos naranjas que vienen descriptos implícitamente por ecuaciones de este tipo donde A, B y C son números reales entonces las rectas son los conjuntos de puntos X y Y tales que satisfacen alguna de estas ecuaciones lineales este es el ejemplo paradigmático en donde está inspirado todo el conjunto de axiomas y en el que vamos a estar pensando casi permanentemente pero paralelamente a este ejemplo queremos incorporar este otro ejemplo en donde el conjunto pi en vez de ser todo R2 va a ser el semiplano superior o sea, ustedes acaban de estar viendo de que sería desde acá para arriba ¿no es cierto? sería en la primera coordenada de pares ordenados permitimos cualquier número pero en la segunda coordenada solo números reales positivos así que ese es el conjunto de puntos el conjunto de puntos se va a llamar H2 y las rectas en este conjunto van a ser las líneas verticales por supuesto que nacen acá en realidad es abierto no contiene este punto así que se va extendiendo infinitamente hasta ahí sin llegar al borde porque el borde no está incluido entonces son todas las líneas verticales o todas las semicircunferencias que tienen centro sobre esta línea de puntos entonces estas semicircunferencias tienen la propiedad por tener el centro en esta línea de puntos tiene la propiedad de que cortan perpendicularmente a la línea de puntos entonces uno puede describir de que de que las rectas de este plano son todas las rectas verticales que obviamente cortan perpendicularmente a la línea de puntos y todas las circunferencias que cortan semicircunferencias que cortan perpendicularmente a la línea de puntos que es coincidente con que tengan centro en la línea de puntos bueno este también cumple todos los axiomas la acción más complicado para cumplir acá o sea en ambos ejemplos es claro de que ambos conjuntos pi tienen una cantidad infinita de puntos y nunca el plano total ha sido considerado una recta así que este se cumple rápidamente todas las rectas contienen más de dos puntos bueno cada recta son todos los puntos naranjas así que por supuesto que este se cumple el que es un poquito más fino de ver que se cumple es que dado dos puntos hay una única recta que contiene a ese par de puntos ya lo voy a discutir un poquito en la próxima hoja lo voy a discutir un poquito más fino pero simplemente les voy adelantando que bueno aquí dado dos puntos hay una única recta que pasa por estos puntos estos dos satisfacen satisfacen en realidad no una única ecuación lineal ¿por qué? porque satisfacen una ecuación lineal y satisfacen estos dos puntos satisfacen una ecuación lineal y satisfacen cualquier otra ecuación lineal que se obtenga de la que satisfacían multiplicando cada uno de estos números por un escalar un mismo escalar a todos pero no es que satisfacen una única ecuación lineal satisfacen varias ecuaciones lineales pero son todas múltiplos de la misma y lo que termina sucediendo es que todas esas ecuaciones dibujan la misma línea dibujan el mismo conjunto es decir P y Q pertenecen a un único conjunto que está en R terminan perteneciendo a una única recta que es lo que se exige en el en el axiome I3 y en este caso también si tengo los dos puntos que están verticales bueno estos dos puntos pertenecen a una única línea vertical y no pertenecen a ninguna línea que sea semicircunferencia porque están los dos verticales no hay ninguna semicircunferencia que contenga estos dos puntos verticales y cuando están no verticales así hay una única semicircunferencia concentro aquí concentro en la línea de puntos simplemente porque si estos dos puntos pertenecen a una circunferencia o sea cualquier circunferencia el centro de esa circunferencia tiene que estar por la mediatriz que pasa por estos dos puntos y la mediatriz es la línea que parte el segmento PQ por la mitad en ángulo recto entonces el centro tiene que estar acá pero si estamos exigiendo al conjunto de rectas que los centros estén sobre esta línea de puntos entonces el único posible centro es la intersección de la mediatriz con la línea de puntos y eso termina demostrando que si P y Q pertenecen a una semicircunferencia de R necesariamente tiene que tener centro en este punto y obviamente va a tener que tener este radio así que en ambos casos se cumplen los axiomas 1, 2 y 3 y habíamos dicho en el video anterior también que tenemos estos dos ejemplos en el que en el que bueno el conjunto en ambos el conjunto P es el disco abierto cambian a que familia R consideramos rectas en este modelo las rectas son nuevamente semicircunferencias que son cortan perpendicularmente al disco punteado tiene que ser recto esto que acá sea recto significa de que el centro de esta circunferencia naranja tiene que estar cuando trazas las rectas tangentes el centro tiene que estar allí entonces nuevamente queda completamente determinado cuando tenés dos puntos una única semicircunferencia que corta perpendicularmente al disco que pase por dos puntos suponete que fueran P y Q bueno y en este otro modelo las rectas son las cuerdas son las líneas rectas dentro del disco bueno estos dos ejemplitos son parientes de este así que por eso les he puesto dos primas es como que en el fondo por ahora ya vamos a incorporar algún ejemplo más pero los dos ejemplos básicos que vamos a manejar son este que le vamos a llamar el plano plano el plano euclideo plano y este es el plano hiperbólico es como que geométricamente tuviera una cierta curvatura ¿a qué me refiero con que tiene una cierta curvatura? si uno pensara de que de que las rectas fueran fueran el camino más corto que yo siempre tengo que tomar es como que este modelo es como que si esta región fuera muy montañosa con colinas muy altas y hacia allá es como si fuera más un valle entonces suponete que vos tuvieras que ir de acá a aquí entonces es como que el camino para ir así es muy escabroso entonces termina siendo un modelo en donde esto es tan escabroso y tan tan complicado de andar que el camino más corto que modeliza lo que menos te cuesta para ir de acá a acá es que te combina hacer este rodeo por aquí ¿no? tampoco demasiado que capaz que acá es menos escabroso todavía que acá pero ahí ya se te hizo muy largo entonces bueno es un modelo en donde sigue representando que las rectas son el camino más corto pero en algún sentido es como que cerca de esta línea es medio escabroso caminar entonces conviene dar una vuelta por ahí lo que acabo de decir es bastante impreciso pero bueno da una idea de que este plano tiene un cierto tipo de curvatura que hace que en esta zona es como que yo para ir de acá a acá tengo que subir y bajar mientras que entonces me conviene ir más en una línea que me evite tener que subir y bajar algo así bueno bueno quiero profundizar un poquito en lo que les decía recién que estos dos modelos cumplen los tres axiomas y uno y dos y tres los tres axiomas eran los que tenemos acá de que pi es infinito y no es ninguna recta este y uno es casi obvio en ambos casos el y dos es que todas las rectas tienen por lo menos dos puntos y el y tres es que por cada paro de puntos pasa una única recta quiero discutir un poquito más para aquel que quiera cubrir al máximo todos los detalles quiero decir algunas palabritas más de por qué estos dos modelos están cumpliendo esas tres axiomas entonces bueno pasemos a discutir eso para R2 bueno como les digo el axioma de que el conjunto pi es infinito y no es una recta es claro ese no presenta dificultad acá yo les describía las rectas a través de lo que se suele llamar la ecuación implícita de la de la recta hay gente que dice esto es la ecuación implícita es pariente de la ecuación normal de la recta también bueno pero viene muy bien tener presente que las rectas también se pueden describir paramétricamente a través de parametrizaciones o en esta hojita me cambié de color acá las rectas pasan a ser verdes entonces la recta que pasa por estos dos puntos la única recta que pasa por estos dos puntos es una recta que se puede parametrizar de esta forma acá tenemos el parámetro T que queda libre y bueno tal como les decía aquí esta no es la única ecuación implícita que satisface una recta hay varias ecuaciones todas son múltiples si una dada es la que describe esta recta cualquier ecuación que sea múltiplo de ella multiplicas a por lambda a b por lambda y a c por lambda también la ecuación no es única lo que es único es la recta que pasa por P y Q acá lo mismo la ecuación paramétrica hay muchas ecuaciones paramétricas que describen la recta verde pero la recta es única en la que pasa por P y Q bueno esta parametrización justo tiene la particularidad que para T igual a 0 el punto XI da Q y para T igual a 1 el punto XI da P así que en esta parametrización el parámetro T la va describiendo en esta dirección ¿está bien? bueno pronto vamos a aprender los axiomas de orden que les decía hace un rato y ahí vamos a necesitar describir semirrectas entonces aprovecho para decir por ejemplo de que la semirrecta de origen P capaz que primero digo la de origen Q que pasa por P la semirrecta de origen Q que pasa por P corresponden al parámetro T moviéndose entre 0 e infinito y la semirrecta que sale de P y pasa por Q bueno corresponden a los T que van desde 1 a menos infinito para atrás o sea sería desde menos infinito a 1 bueno así que bueno el axioma I2 dice que las rectas tienen que tener infinitos puntos bueno hay un punto por cada T por decir por ejemplo si pones T igual a un medio justo te va a dar el punto medio entre P y Q bueno con esto medio quiero simbolizar que acá tenés por lo menos tres puntos en esta recta es el punto P el punto Q que corresponden a T igual a 0 y T igual a 1 al revés el Q para T igual a 0 este para T igual a 1 y acá tenés un tercer punto si pones T igual a un medio y por supuesto tenés infinitos puntos así que eso confirma de que se cumple el axioma número 2 que exige que las rectas tengan por lo menos dos puntos y luego que por cada punto pasa una única recta que bueno me queda a mí un poquito de aclarar que ojo no es no es una única ecuación porque ya lo he dicho hay más de una ecuación que satisfacen pero el dibujo es uno solo el conjunto es uno solo para hacer un poquito hincapié en eso es que les muestro el siguiente vamos a discutir un poquito el I3 si vos tuvieras dos rectas bueno la primer recta tendría su ecuación implícita con A1 B1 y C1 esta sería una recta y esta sería otra recta entonces estas dos rectas del álgebra lineal tenemos que si yo quiero saber cuántos puntos hay en la intersección de estas dos rectas bueno lo que tengo que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son x e y y sabemos del álgebra lineal que este sistema tiene básicamente tres alternativas podría no tener ninguna solución el sistema podría tener exactamente una solución o podría ser que tenga infinitas soluciones y es el caso en donde ambas ecuaciones describen el mismo conjunto de soluciones es decir sería el caso que R1 sea igual a R2 si eso lo traduzco en términos de rectas lo que estoy obteniendo es que la intersección de R1 y R2 o da vacío sería cero solución o da un punto o tienen que ser la misma recta conclusión nunca hay dos rectas distintas que tengan que pasen por dos puntos distintos porque las dos rectas o son iguales o si son distintas se cortan en un solo punto o en ningún punto nunca se cortan en dos puntos conclusión por dos puntos pasa una única recta y eso es gracias al resultado por decir de álgebra lineal que estas dos ecuaciones tienen a lo sumo un punto en común esto concluye la demostración de que este modelo cumple los tres axiomas pasemos a este otro modelo ver que cumple los tres axiomas también bueno igual que antes acá nos viene bien también para discutir los axiomas I1 y I2 las parametrizaciones bueno acá las rectas recordemos que son las rectas verticales y las rectas circulares las rectas circulares son las que tienen que cortar todas tanto las verticales como las circulares tienen que cortar perpendicularmente el eje Y igual a cero que es la línea de puntos bueno eso es sinónimo de decir que las semicircunferencias verdes tienen centro en un punto que en este dibujo está rojo bueno nuevamente así como usamos recién para estas rectas una parametrización una ecuación paramétrica estas también tienen una ecuación paramétrica que es la que está dada de esta manera donde X cero corresponde al punto a la coordenada X del centro de la circunferencia y R corresponde al radio entonces acá me está faltando de R también bueno esta es la parametrización de de este semicírculo el T se tiene que mover entre cero y pi esta parametrización está hecha de modo antihorario o sea que en esta parametrización es como que arranco de este lado con los T casi cero y voy avanzando en esta dirección hasta que llego a T casi pi que sería es como que estás midiendo desde el centro ahí estaría el X cero y entonces el T va midiendo el ángulo que va desde cero hasta pi que es 180 no los incluyo porque la línea roja está excluida la línea I igual a cero está excluida en este en este modelo pues esta es una parametrización y nuevamente acá estás viendo que como T se mueve arbitrariamente entre los puntos entre cero y pi bueno ahí estás obteniendo infinitos puntos en cada una de las rectas circulares con las rectas verticales ni te digo la parametrización porque la parametrización de las rectas verticales es la que acabamos de hacer para para el plano R2 porque es el mismo tipo de parametrización así que estoy haciendo las parametrizaciones de las de las circulares pero esto te termina confirmando de que de que se cumple el axioma I2 pues hay infinitos valores de T cada uno de estos valores T da puntos distintos en la en la semicircunferencia y para completar el axioma I3 que es el que les había descrito hace un ratito acá a través de la de la mediatriz bueno es lo mismo que vuelvo a decir acá acá simplemente les hago el dibujo de que cuál es el riesgo ve acá capaz que uno diría che por estos dos puntos están pasando dos rectas está pasando esta recta que está aquí y esta otra recta que está aquí bueno no es falso es falso de que esté pasando eso porque lo que sucede acá este dibujo yo lo he hecho mal para que parezca de que por estos dos puntos están pasando dos rectas pero sí la verdad si esta circunferencia que nace de acá termina yendo todo por afuera de esta otra verde no hace eso esta circunferencia de hecho que vos te estás dando cuenta acá de que esta circunferencia que es la que está mal la voy a tachar acá esta semicircunferencia no está teniendo centro en la intersección de la mediatriz con la línea roja no tiene centro acá la distancia que hay de aquí a aquí es mucho menor que la distancia que hay de aquí a aquí porque justamente la distancia de aquí a aquí es la misma de aquí a aquí al pie de la otra circunferencia así que acá está viendo de que este dibujo es un dibujo que está mal hecho bueno como les digo si vos tenés P y Q la única semicircunferencia que pasa por P y Q es la que tiene centro en la línea roja y igual a cero tiene centro ahí en el punto donde intersecta la mediatriz que pasa por P y Q entonces eso determina cuál es el centro y el radio queda determinado porque es la distancia de ese punto a P o a Q bueno cerramos este video en donde principalmente nos hemos dedicado a estudiar los axiomas de incidencia y ejemplos de planos que cumplen con los axiomas de incidencia lo queremos cerrar con un teorema en donde mostramos que en cualquier plano geométrico que cumple estos tres axiomas se cumple lo mismo que sucedía en R2 que lo que sucedía en R2 lo deducimos a través del álgebra lineal y que era dadas dos rectas que se cumple exactamente una de estas tres posibilidades o que la intersección es vacío o que la intersección es un punto o que las rectas son coincidentes bueno en R2 esto lo deducíamos ayudados por el álgebra lineal y ayudados que sabemos explícitamente que las rectas son las soluciones de ecuaciones lineales bueno en este caso vamos a demostrar lo que anda para cualquier conjunto pi y cualquier familia de rectas que satisfagan estos tres axiomas y en particular va a quedar reducido esto también para el conjunto de rectas en el plano hiperbólico H2 H2 le vamos a llamar generalmente plano hiperbólico bueno este resultado lo vamos a demostrar a partir de estos tres axiomas entonces bueno vamos a la demostración repito el enunciado dadas dos rectas A y B se cumple exactamente una de estas tres posibilidades o la intersección es vacía o la intersección es un punto o son coincidentes las dos rectas que yo tenía es decir en algún sentido acá estoy diciendo no puede suceder de que la intersección sea tenga por lo menos dos puntos sin que las rectas sean coincidentes si la intersección tiene más de un punto más de un punto entonces sí o sí tienen que ser coincidentes la demostración es muy sencilla es casi el axioma I3 que está diciendo este teorema pero bueno hagamos en detalle la demostración tomo dos rectas si la intersección es vacía bueno ya estoy en uno se acabó la demostración si la intersección no es vacía bueno hay dos opciones hay dos opciones una de ellas es que la intersección tenga un punto la otra es que la intersección tenga dos o más puntos si llega a tener un punto estoy en dos si tiene dos o más puntos ¿qué sucede? bueno voy a ver que termino en tres bueno si A y B tiene dos o más puntos digamos que esos dos puntos son P y Q entonces dos puntos distintos P y Q entonces el axioma número 3 dice que dado dos puntos distintos P y Q hay una única recta que los contiene como acá la intersección contiene a P y a Q quiere decir que A y B son rectas que contienen a P y Q este axioma dice que si A y B contienen a P y Q entonces A tiene que ser igual a B porque había una única recta que pasa por P y Q así que estoy en la situación número 3 bueno lo que quiero hacer énfasis acá es que estas tres opciones son disjuntas entre sí no puede ser que se estén dando dos de estas opciones simultáneamente por supuesto que esta es disjunta con esta porque o la intersección es vacía o tiene un punto o sea no se pueden dar estas dos simultáneamente ni se puede dar esta con esta simultáneamente porque no puede ser que si son dos rectas son conjuntos no vacíos que tienen por lo menos dos puntos o puede ser que se dé esto y esto simultáneamente y tampoco se puede dar esto y esto simultáneamente porque justamente de vuelta toda recta tiene por lo menos dos puntos así que si toda recta tiene por lo menos dos puntos esta situación 3 se da exclusivamente cuando hay por lo menos dos puntos en la intersección así que es disjunta con la dosis da uno bueno esto nos introduce al concepto de paralelismo y de rectas secantes dadas dos rectas vamos a decir que las dos rectas son secantes cuando ocurre dos cuando la intersección es exactamente un punto y vamos a decir que son paralelas cuando ocurre la situación número uno o sucede la situación número tres es decir las rectas son paralelas cuando las dos rectas no se cortan o cuando son coincidentes bueno un axioma del tipo de incidencia es el famoso quinto postulado de Euclides que redactado de una manera moderna es el que dice que dada una recta y un punto afuera de la recta hay una única recta paralela que pasa por ese punto bueno ese quinto postulado de Euclides no tal cual como está redactado en los elementos pero ese es el quinto postulado y entonces bueno nuestros ejemplos paradigmáticos que estamos discutiendo aquí nos muestran que el plano hiperbólico a ver no sé si me conviene a ver muestro aquí en el plano hiperbólico no se cumple eso en el plano R2 si vos tenés una recta si vos tenés una recta por ejemplo esta y tomás un punto afuera de ella por ejemplo este la única recta paralela a esa naranja que pasa por este punto va a ser esta bueno aquí estamos viendo que no por ejemplo si yo miro esta recta que está aquí y miro este punto de acá la recta circular esta y la recta vertical esta ninguna ninguna de las dos corta a esta así que por la definición que tenemos aquí estas dos rectas esta y esta son paralelas a estas porque se está dando que la intersección es vacío así que estamos viendo que por este punto que está fuera de esta recta están pasando dos rectas paralelas o pasa si en vez de este punto tomas este otro punto también tenés otro ejemplo de dos rectas esta y esta paralelas a esta que pasan por ese punto bueno entonces es como que esencialmente son diferentes este ejemplo o este modelo de plano con este modelo de plano porque en este se está cumpliendo este postulado quinto famoso quinto postulado de Euclides que exige que por cada punto exterior a una recta pasa una única paralela este lo cumple este modelo lo cumple este no bueno les dejo de tarea revisar si estos dos modelos lo cumplen o no bueno terminamos acá este video vamos al próximo en donde vamos a discutir los axiomas de orden